Hoy lo que estamos celebrando aquí es la democracia, la democracia del PRM y la democracia de la República Dominicana. Este partido, este partido nació con la doble misión, con la noble misión de ser faro y guardián de nuestras instituciones democráticas. Hoy lo hemos cumplido dando una demostración ejemplar de madurez institucional y de inmadurez cívica. Miles de ciudadanos comprometidos, como dijo Deligne, casi cerca del millón, con un profundo sentido cívico, han decidido con su voto quiénes seremos sus representantes en las próximas elecciones. Por su apoyo, por su compromiso y sigamos avanzando, sigamos avanzando unidos y decididos en nuestro compromiso por una mejor República Dominicana. ¡Que Dios bendiga al PNM! ¡Que Dios bendiga al pueblo dominicano! ¡Muchas gracias!